Isabela Santiago fue nombrada como la líder de la semana dentro de la Casa de los Famosos Colombia, luego de superar la prueba que premia a uno de los participantes con el beneficio de poder descansar en una habitación personal con algunos lujos a los que los compañeros no tienen acepto. Una de las opciones que tienen los famosos que obtienen este privilegio es invitar a otro de los integrantes del reality y compartir el espacio, razón por la cual la modelo y actriz venezolana decidió invitar a Juan David Zapata a pasar la noche junto. Esta noticia no fue del agrado para Sandra, pues la hermosa mujer tiene un romance con el joven de 27 años hace varias semanas. La actriz de Lala Spa del canal RCN llegó al confesionario de la Casa de los Famosos Colombia y reveló que disfrutó compartir la habitación con su compañero y según su percepción, él también la habría pasado buena noche. Les voy a confesar que dormí muy bien, dormí cómoda, dormí tranquila, el sueño estuvo ligero, creo que me fue muy bien durmiendo con Juanda, obviamente desde su espacio y yo desde el mío, pero él también se sintió muy cómodo, percibí que estaba cómodo y tranquilo. Además, afirmó que las afirmaciones que hizo Juanda de frente a lo incómodo que se sentiría con la situación fueron únicamente para ver la reacción de Sandra Muñoz. Por otro lado, Juan David afirmó frente a las cámaras de la producción del canal RCN y la app BIS que no pasó una buena noche, pues el espacio no era suficientemente amplio, además no estaba satisfecho con la compañía de su colega. Para mí fue muy incómodo dormir anoche en el cuarto del día con Isabela porque primero yo soy muy grande y pues necesito estirarme lo más que pueda. Segundo, porque también estaba durmiendo con Isa y pues la verdad sí me sentí un poco incómodo. Isabela reconvencía de que Juan David había dormido bien. Ella como que no sé si se hace o se empelícula demasiado, pero obviamente él estaba incómodo y eso se lo hizo saber también a sus otros compañeros como a Karen y a los demás, pero ella sigue en su película. Ella cree que lo que le dice Juan David es solo por aparentar. Isabela, ay Dios mío.